¿Qué es la cédula de identidad? Junto al registro civil, hemos iniciado una campaña destinada a que la gente cuide su cédula de identidad. Porque, extrañamente, en el mes de septiembre se extravían una cantidad superior al promedio. Hay 44.000 cédulas que se han perdido en los últimos tres años en promedio en el mes de septiembre. Es muy importante porque este documento, aún estando vencido con un año de anterioridad, es un documento que sirve para que puedan concurrir a los locales de votación y emitir válidamente su voto. Necesitamos que nuestros usuarios cuiden su cédula para que no tengan que ir a las oficinas del registro civil a renovarla. Para eso, hemos hecho una campaña a través de nuestro civil móvil, aquí en Santiago y también en regiones, para que se acerquen a los puntos donde la gente que requiera obtener su cédula lo haga con plena comodidad. Gracias por ver el video.